Esto es La Gaceta Entrevista, el medio de comunicación de la UDE. La universidad de la empresa por sus protagonistas, en sus palabras, las novedades y la vida académica. La Gaceta Entrevista. Conduce el periodista y comunicador de nuestra universidad, Miguel Nogueira. Hoy vamos a hablar del lanzamiento del diploma en actualización tributaria, que tendrá lugar en este mes de septiembre de 2024, es una primera edición, y vamos a hablar con los coordinadores y docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa. Estamos con el contador Daniel, Danilo, Danilo Minutti, Danilo, bienvenido. Muchas gracias. Y Daniel, en este caso, Daniel Aguirre, bienvenido también. Muchas gracias. Danilo, te pido una presentación breve de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UDE. Bien, la Facultad de Ciencias Empresariales de la UDE es de las primeras que desarrolló la universidad de la empresa. Nosotros tenemos el agrado de contar con un vector tributario muy fuerte dentro de lo que es la carrera de contador público, a pesar de que dentro de otras carreras de ciencias empresariales también tenemos materias tributarias, en comercio exterior, en administración de empresas, contador público, por la lógica razón de la carrera. Tenemos una carga tributaria y un nivel académico muy fuerte que nos destaca respecto a otras instituciones educativas. Y la idea un poco de este diplomado que se lleva adelante, en conjunto con Daniel Aguirre, es desarrollar y seguir desarrollando esa faceta tan aceitada que tiene la UDE en lo que es el área tributaria. Bien, entonces vamos a sumar al contador Daniel Aguirre para hablar de esta actualización tributaria, es decir, si hay algo que tiene que tener el contador es estar al día con las leyes, porque si no su trabajo puede dejar en grave falta a su cliente. Exactamente, es un viejo anhelo de UDE, completar, como decía Danilo, la carrera de contador público tiene una fuerte carga en tributaria que es diferente a otras universidades, es una decisión que se tomó hace tiempo que fuera así, lo cual es muy apreciado en plaza por esa formación. La idea con este lanzamiento es completar esa formación de los estudiantes, de los profesionales, con el objetivo ya para el próximo año y el siguiente del lanzamiento de la maestría en tributación. Entonces un primer paso, pues es el interés nuestro de lanzarlo ya este año y dejar sentadas esas bases para que el profesional conozca que UDE está en el mercado con este tipo de productos, que son muy apreciados por lo que vos decís, el tema del desarrollo profesional necesita... De actualización permanente. De actualización permanente, con lo complejo que está el tema tributario no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Sí, las exigencias mundiales. Exactamente. De hecho los últimos cambios que se han producido en la legislación, en el IRAE por ejemplo, están vinculados con eso, con aspectos de tributación internacional, que muchas veces el contador, el abogado que se dedica a la materia tributaria en Uruguay, se va perdiendo de esos conocimientos porque aparte tienden a ser específicos para determinados... Por ejemplo, los cambios se han producido para grupos multinacionales y para rentas pasivas en exterior. No todos los profesionales ven esos temas. Y no tienen que trabajar con eso. Claro, pero necesitan saberlo. Hay carreras que se me van a enojar, pero como no lo dicen ustedes, que se pueden desimular las actualizaciones tributarias, las actualizaciones, pero en el caso de ustedes... No, es constante. Es un desarrollo profesional constante. No hay forma, más me imagino en los estudios donde están ustedes, viste que salió tal cosa, tengo la ley entera, tengo la reglamentación, tengo... Bueno, aparte nosotros combinamos dos facetas. Yo toda mi vida trabajé en el ámbito empresarial y Danilo trabaja en DGI. Entonces, que es una cosa que es muy interesante en UDES porque combinamos ambas visiones... Son los dos lados del mostrador. Los dos lados del mostrador. Que se puede convivir. Que se puede convivir y que siempre con el mismo objetivo. El desarrollo, no solo de otorgarle el conocimiento al estudiante, sino el desarrollo del profesional y esa continua actualización que se precisa. Totalmente. No hay misterio en esto, viste. El que piensa que se recibe y ya está, no tiene claro lo que va a pasar. Y por suerte para ustedes, el que piensa, como se dice por ahí a veces, que el software actualizado prescinde del contador, a mí me genera muchas dudas. Todavía me sigue generando dudas a favor de ustedes, digo. Sí, sí, es imposible además pensar en un contador que no esté obligado a actualizarse constantemente porque, como decía Daniel, el último cambio en IRAE es un cambio que es internacional, que viene para Uruguay, pero viene para el mundo. Es una directiva que viene de la OCDE. Pero independientemente de eso, Uruguay en cada rendición de cuentas sistemáticamente introduce cambio a nivel de tributación local también. En IRPF, en IVA hemos tenido cambios también. O sea, todo eso implica que el contador necesite constantemente estar actualizado, sobre todo si se dedica a la parte tributaria o incluso también a la parte contable que es menos vertiginoso el cambio, pero que también existe. No tanto como lo tributario, pero existe. Y eso lleva a que constantemente, por nuestro trabajo, tengamos que estar actualizados. Y un poco la idea de este diplomado, que es la piedra angular de lo que será en un futuro la maestría, es mostrarle a estos colegas que las últimas actualizaciones que han habido en materia tributaria. Contador Aguirre, hablamos de un diplomado y de qué lapso, de qué tiempo de trabajo hablamos. Ya hablemos de los días en que se van a dar los cursos, si son híbridos o no. ¿Se entiende? Más o menos, sí. Sí, el plan es el desarrollo de este diploma en cuatro módulos, imposición a la renta, imposición al capital, imposición al consumo y tributación internacional. UD es muy fuerte en la carrera de grado en tributación internacional, es un diferencial respecto de otras universidades. La idea del lanzamiento es que esto es que dure 16 semanas, o sea, va a tener su comienzo ahora a mediados de septiembre y se va a extender hasta fines de noviembre. Las cargas son 16 horas por módulo, que se van a dividir en viernes y sábados, viernes de tarde y sábado de mañana. Y pensado en el profesional que trabaja toda la semana. Exactamente, esa es la idea. Y bueno, el objetivo es tener una actualización en temas. Muchos profesionales necesitan ver lo que ha pasado en materia tributaria en los últimos tiempos, y además proponerles algunos casos de análisis para que puedan aplicar ese conocimiento. Lo que yo llamo bienvenidos al mundo real. Exactamente. Es así. ¿Alguna cosa más para agregar? Bien, sí. El diplomado se va a dictar en formato híbrido, o sea, que va a ser presencial, como te digo, va a ser en la sede Positos, también vamos a estar utilizando la sede Colonia, por lo que los estudiantes que quieran concurrir al módulo que se está dictando en la sede de turno, va a poder hacerlo, y si no, lo va a poder hacer por Zoom en formato híbrido. O sea, va a ser indistinto estas 64 horas totales lectivas que vamos a tener de curso. Se va a evaluar la forma de evaluación final, va a ser un trabajo integrador, donde el estudiante va a tener que mostrar los conocimientos aprendidos, va a elegir un tema que va a poder desarrollar. Bien, estamos hablando de comienzo, primer viernes de septiembre. Segundo. No, segundo viernes. Segundo viernes de septiembre. Estamos hablando de un diplomado en actualización tributaria, con lanzamiento entonces en este mes de septiembre, en su primera edición, y nos han acompañado el contador Danilo Minuti, coordinador de la carrera, y el contador Daniel Aguirre, coordinador de tributaria de la UDE. Gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes. Hasta aquí, la Gaceta Entrevista, el medio de comunicación de la UDE, la universidad de la empresa por sus protagonistas, en sus palabras, las novedades y la vida académica. UDE, tu carrera, tu futuro.